¿Cómo están? Coach Cabo, HFF Fitness Training. Bienvenidos una vez más a un nuevo tutorial especial para todos los miembros de HFF Fitness Group, incluyendo los de Coach Cabo en casa. El día de hoy vamos a trabajar con otro ejercicio pilar, que sería el remo. Vamos a trabajar con remo con barba y todas sus variantes. Ok, voy a iniciar sin peso, simplemente explicándoles la posición inicial y el trabajo que tengo que hacer cuando trabajamos con el remo inclinado. La posición siempre va a ser ancho de mi cadera, mis piernas abiertas ancho de mi cadera. Me voy a colocar de esa forma para que lo puedan ver. Y aquí vienen las variaciones. La número uno, que es mi favorita, es una inclinación casi que total. Yo quiero llevar mi pecho paralelo al piso. Aquí hay una mayor activación del músculo esquiotibial, que va a ser un músculo secundario de trabajo de tensión. Mis brazos completamente extendidos y rectos. Y de ahí voy a llevar la barra justo por debajo del plexo solar. Este va a ser el movimiento que voy a ejecutar. En este movimiento hay una mayor activación directamente de la espalda y los dorsales, que son esta parte de acá. ¿Qué busco yo con eso? Crear esa forma en V, esa tonificación en V que quiero desear para generar el movimiento. Aparte de eso, hay una ligera carga en el bíceps y la cabeza frontal del hombro. Por ejemplo, si estás buscando mejorar o tonificar más el bíceps, esa inclinación le va a ayudar a tener un mayor rango de trabajo a nivel del bíceps como ejercicio secundario. Errores comunes. Uno de los más comunes es meter los glúteos, lo cual genera que se desactive completamente el abdomen. Y toda la presión en la parte lumbar va a caer ahí para que pueda sostener el movimiento. Recuerden que trabajamos como los músculos antagonistas, entonces, si mi abdomen no está activado, todo el trabajo lo tiene que hacer la zona lumbar. Muy importante, la colocación de mis brazos es la misma postura, la misma postura que yo realizo cuando hago un press de banca o un floor press. Ese ángulo de 45 grados y la barra justo en el plexo solar. Muy importante, cuando yo estoy trabajando en un músculo, quiero esa conectividad neuromuscular, así que quiero enfocarme en el músculo que estoy trabajando. Quiero realizar esa contracción de las escápulas, súper importante. Tratan siempre de imaginarse que tienen un dedo o un lapicero en el medio de las escápulas y lo que quiero es tallarlo. El siguiente o la siguiente posición es básicamente la misma postura en lo que es el tren inferior, ¿verdad? Mis piernas abiertas ancho de la cadera. Lo que varía un poco es la inclinación. En este caso sería una inclinación de 45 grados, ¿ok? Mis brazos quieren ir a la misma distancia de mis piernas. En este caso, mis brazos irían acá. Y lo que es el recoger y llevar más o menos a la distancia del ombligo. Y el movimiento se vería de esta forma. Al trabajar de esta forma, activo de una manera más intensa lo que es el tríceps, la cabeza de los hombros. Y en este caso, activaría más el trapecio y la espalda y mis dorsales quedarían un poco más olvidados. Sin embargo, la razón por la cual este ejercicio o esta posición no es mi favorita y usualmente no la recomiendo es simplemente por el grado de dificultad a la hora de realizar el movimiento. Y me refiero a que en este caso tengo que mantener cierta tensión, cierto trabajo adicional de mi hombro para poder lograr ese ángulo de 45 grados. Cuando es bajo peso es bastante sencillo, pero cuando el peso se va haciendo mayor, mis brazos van cayendo y voy jalando. ¿Y qué sucede? Cuando caen y jalo, voy a cometer el error de hacer este movimiento para poder llevar el peso arriba. ¿Y qué sucede? Mira cómo cambia la posición de mis hombros. Hay una mayor, casi una total activación del músculo del trapecio. ¿Ok? Es el músculo de arriba que funciona como una T. Voy a dejar un link acá. Pueden ver el dibujo ahí insertado para que vean el músculo del trapecio, cuál es el que se activa. Entonces, dejamos a un lado el objetivo principal que sería el trabajo de la espalda y pasamos un movimiento o un ejercicio en donde estamos activando otro músculo. No necesariamente está mal hecho, pero no estamos activando el músculo que deseamos para el ejercicio que estamos realizando. Ok. Teniendo en cuenta el movimiento y cómo ejecutarlo, vamos directamente a cómo realizarlo con distintos equipos de ejercicio. En este caso, traemos con barras, con kettlebells, mancuernas e incluso una liga. Para efectos del video, vamos a trabajar con el movimiento que yo recomiendo y el que espero que utilicen a la hora de entrenar. ¿Ok? Entonces, misma posición, el agarre de la barra tiene que ser ancho de mis brazos, una posición cómoda. Coloco la posición, hago mi inclinación y de acá simplemente voy a jalar. Y quiero asegurarme de enfocarme en el movimiento que estoy realizando. ¿Ok? Es un jalón y dejo ir controlado. ¿Ok? Cuando voy en contra de la gravedad, boom, explosivo fuerte y después lo dejo controlado. El mismo movimiento lo puede ejecutar tanto con el kettlebell como las mancuernas. Ok. En este caso, voy a colocar mis kettlebells de esta forma. Nuevamente, voy a inclinar mi cuerpo y jalo. Muy importante, quiero buscar ese ángulo de 90 grados. Quiero llevar las escápulas contraídas y siempre enfocado en utilizar mis hombros y el trapecio a la hora de hacer el movimiento. Usualmente eso sucede cuando estoy trabajando unas cargas mayores a las indicadas. Para el trabajo de mancuernas, la posición es muy similar al kettlebell. Ok. Voy a jalar acá y contraigo. Inhalo cuando jalo y exhalo cuando bajo. Cuando trabajamos con ligas de resistencia, es un equipo que disfruto bastante. Me gusta mucho si lo tienen, incorporarlo en las rutinas debido a su tensión. Entonces, es muy importante trabajar con la tensión indicada. Ok. Voy a darles dos ejemplos de trabajo con tensión. Es una liga de 45, 50 libras. Para un trabajo de espalda es bastante cómodo. Entonces, de esta forma, la posición inicial sería con mis pies dentro de la liga. Asegurándome que esté justo en el medio de mi pie. Hago mi flexión. Ok. Si en este momento ustedes hicieron la flexión y la liga queda floja, se piensa que necesitan generar mayor tensión. Importante eso. Ok. Acá. Y nuevamente. Jalo y contra. Muy bien. Si quiero generar más tensión, puedo simplemente hacer un círculo. Voy a mostrarlo acá. De esta forma. Ok. Muy loop. Voy a utilizar uno de mis pies para amajarlo. Ok. Y de esta forma generar aún mayor tensión. Pasaría a una posición diferente. Quiero tirar el pie ligeramente hacia atrás. Esta posición la voy a explicar ahora con quiero dos imán cuernas para trabajar de manera unilateral. Y de acá. Iría y jalo. Ok. Misma posición. Enfocándome en los músculos que deseo trabajar. Vamos con trabajo unilateral. Se trabaja de la misma forma tanto con kettlebells como mancuernas. Así que voy a explicar uno. Y simplemente hacen la modificación del equipo. Ok. Varias indicaciones importantes cuando trabajo. Primero es el cambio en la posición de mis piernas. Lo acabo de explicar en referencia a trabajar con la liga con una tensión mayor. Entonces, en este caso, mi posición original sería esta. En esa misma posición voy a tirar ligeramente mi pie hacia atrás. Ok. Mi recomendación es levantar ligeramente el talón para poder tener un mejor grado de inclinación. Pero también pueden hacerlo con el talón completamente pegado en el piso. Y trabajar el otro grado de inclinación que hablamos al principio del video. Pero como a mí me gusta ese grado de casi 90, lo voy a utilizar acá. Ok. La pierna que tiro hacia atrás, ese es el brazo que voy a utilizar para generar el movimiento. Ok. Más que todo, la razón importante de esto van a ver es para trabajar una rotación, tener estabilidad, pero sobre todo tener comodidad. Ok. Entonces, si estoy trabajando con mi pierna izquierda, voy a utilizar mi brazo izquierdo. Ok. De acá y jalo. Y eso es muy importante. Cuando hago el movimiento, quiero generar una pequeña rotación de mi tronco. Ok. Para generar un mayor rango de movimiento. Y el brazo, en este caso el hombro, abro ligeramente el dorsal, dejo caer ligeramente mi brazo y nuevamente roto. Es importante que si están iniciando en el proceso del ejercicio, tratemos de hacerlo lo más recto posible para aprender a tener ese control corporal. Cuando van avanzando en los movimientos, pueden trabajar esa rotación. La razón por la cual no la aconsejo a nivel principiante es porque tendremos a exagerar el movimiento y después van a tener algo como esto, lo cual va a activar otros músculos que no se va a activar, incluso los músculos lumbares y generar algún tipo de daño o lesión. También, si no hago el movimiento correctamente, pues pierde su eficacia. De ahí la importancia siempre de calidad sobre la cantidad. Ok. Nuevamente, posición y voy a jalar y bajar. Quiero llevar mi brazo hacia atrás y contraigo. Y de la misma forma, lo trabajaría con las manquercas. Con el trabajo unilateral en referencia con la liga, es bastante sencillo y muy similar. Ok. Le recomiendo trabajar con el loop. Majo. Bueno, aquí lo importante es tomar ambas lados de la liga o de la banda. Ok. Voy a iniciar con la posición original. En este caso, una va a mantener la tensión y la otra simplemente va a hacer el movimiento. Es cuando trabajamos unilateral. Ok. La razón de esto es para manejar una tensión complementaria. Si yo comienzo a jalar de solo un lado y la otra está débil, puede que la liga se suelte y genere un daño o no sea efectivo y no queremos nada de eso. Entonces, tomamos ambas tensiones, pero solo una va a estar realizando el movimiento. Eso sería el trabajo del remo inclinado. En este caso, con sus modificaciones, con barras, con kettlebells, ligas o mancuernas. No es el único ejercicio para trabajar los músculos de espalda. Hay muchas modificaciones, muchas variaciones y otros ejercicios que vamos a activar. Pero es un movimiento pilar dentro de la programación de ejercicios. No solo para fortalecer los músculos que hablaba, sino para ayudar al cuerpo a encontrar esa conectividad muscular. De ahí partimos a ejercicios más complejos, más avanzados, más diversificados. En los cuales yo pueda generar diferente tipo de activación muscular y, por ende, un mayor crecimiento. Espero lo hayan disfrutado. Muy importante, antes de iniciar con este ejercicio, es explicarles que hay dos formas o dos grados de inclinación en el cual puedo trabajar. Además, les voy a explicar mi favorita y la razón por la cual es mi favorita. Así que, espero disfruten este video.